¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos al canal! Espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y el día de hoy tenemos de vuelta las narraciones en español de ahora el torneo de exhibición global de Pokémon. Tenemos aquí un nuevo torneo que vamos a estar narrando con jugadores top del mundo que ya muchos de ellos han sido conocidos, han sido campeones, han sido bastantes jugadores a lo largo de los años y con esto pues bueno vamos a poder nuevamente verlos en acción. Aquí tenemos por ejemplo, tenemos las llaves de cómo va a estar. Son solamente 8 participantes lo cual hace todavía pues bueno que ya esto sea emocionante desde el turno número 1. Así que aquí tenemos aquí las llaves y los 8 jugadores que van a estar participando durante la semana. Voy a estar narrando todas estas batallas para que presten atención y también obviamente que puedan verlas y suscribirse para que no se lo pierdan. Vamos a comenzar primero que nada con Renzo y Leonardo que Leonardo ya tiene la ventaja de uno por una falta que comenzó, que hizo Renzo como tal. No sé muy a detalle cuál fue la falta pero pues ya sabemos que cuando pasa algo similar le dan un punto al contrincante. En este caso pues Renzo tal vez el equipo que llevó no fue el correcto o algo similar. Pero bueno, ya tenemos aquí a Leonardo Bonanomi con Renzo que van a estar luchando. Tenemos a dos Charizard junto también con Ray Eleki y Binazor. Recordemos que esto es Series 11. Series 11 que en realidad se están repitiendo con series anteriores pero pues bueno, tenemos la nueva temporada ya de Series 11. Entonces vemos aquí como Renzo va a sacar a su Groudon y aquí sí hay Dynamax. Tenemos la opción de un restringido, tenemos también la opción de Dynamax. Así que vamos a ver qué tal. El Electroweb se viene por parte de Ray Eleki para bajar un poco la velocidad. Sin embargo, Binazor bajo el sol. De todas maneras tiene buena velocidad. Vemos aquí el Sleep Powder que va a estar conectando en el Charizard y no va a poder hacer absolutamente nada en este turno. Se queda totalmente dormido. Y vamos a ver cómo reacciona entonces Leonardo ante esto. Obviamente aquí Renzo tiene una buena ventaja porque puede hacerle buen daño a los Pokémon de Leonardo. Charizard está dormido. Ray Eleki no puede tocar prácticamente tampoco al Groudon. Así que vamos a ver qué es lo que hace Leonardo. Podría optar tal vez por algún Bolt Switch si es que lo tiene para el Binazor. Sin embargo, también se arriesga si es que tiene alguna protección. Esto pues definitivamente no le serviría. Vemos que de hecho el Groudon tiene también. Vemos una protección. Vemos que el Groudon tiene el Rock Slide. Se viene un Sleep Powder que iba para Charizard por si acaso lo cambiaba, lo cual no sucedió. Se queda despierto, se viene el Rock Slide y con esto Renzo en realidad tiene muy buena ventaja. Él supo bien, si hago un Rock Slide me tumbo a Charizard y si lo cambia, entonces lo voy a intentar dormir a cualquiera que entre con mi Sleep Powder. En este caso Ray Eleki todavía está intacto ya que su protección le ayudó demasiado. Vamos a ver cuál es el otro Pokémon que tiene Leonardo en la parte de atrás que todavía no nos ha revelado. También cuenta con un Binazor. Leonardo cuenta también con un Binazor que va a aprovechar el Sol que le dio el Groudon de Renzo. Probablemente Leonardo también tenga por ahí atrás al Groudon o algún Torquald o alguien que ponga como tal el Sol para verse beneficiado de la Clorofila de Binazor y que Charizard obviamente pueda hacer más daño gracias a su habilidad. Vamos a ver entonces. También el Binazor tiene Weather Ball lo cual lo convierte en un movimiento de tipo fuego al estar el día soleado. Así que cuidado aquí ya que el Binazor de Leonardo también podría verse en peligro. Sabemos que Ray Eleki se acaba de proteger por lo tanto Renzo siente la confianza de poder atacar hacia ese lugar ya que muy seguramente no va a poder golpear. Sin embargo, recordemos que el Binazor de Leonardo es más rápido. Le hacen un Weather Ball y adiós al Binazor de Renzo. Esto gracias al Electrowave que hizo Ray Eleki en el turno número 1. Se intentó hacer un Bolt Switch lo cual no le sucedió porque se tumbó al Binazor. Se viene aquí un golpe tremendo. Durísimo este golpe que se va a cargar a Ray Eleki y le va a bajar muchísimo daño también al Binazor. Vemos ahora como Renzo también va a sacar a su Charizard Pokémon que ya perdió Leonardo. Vamos a ver ahora a Groudon junto con Binazor y cuál será la opción de Dynamax de Leonardo. Podría estar un poco complicado. De hecho, pues su Binazor ya está a punto de caer como para hacerlo Dynamax. Sin embargo, podría llegar a funcionar. Vamos a ver cuál es la decisión que decide tomar Leonardo. Podría aventarse también algún buen movimiento para el Charizard con su Groudon. Si es que tiene también el Rock Slide podría ser quizá una opción. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Renzo definitivamente tiene una buena ventaja aquí. Pero lo importante no es solo tenerla sino también mantenerla. Vemos aquí que de hecho Renzo va a sacar a Incinero para poder intimidar a Groudon bajar su ataque y que entonces no pueda hacer tanto daño. Veamos también si se intenta dormir Leonardo al Charizard de Renzo si es que tiene también la opción del Sleep Powder. Vemos una forma Dynamax. La primera Dynamax del torneo. Vamos a ver qué es lo que estará haciendo. ¿Quién será? Es el Charizard de Renzo que se está haciendo un Charizard Gigamax. Así que con esto si Charizard logra golpear va a bajar muchísimo daño a cualquiera de los dos ya sea a Binazor o a Groudon. Vemos también una forma Dynamax por el lado de Leonardo. Será el Groudon posiblemente diría yo pero vamos a confirmarlo. Y efectivamente el Groudon se ha hecho Dynamax. Vamos a ver cuáles son los movimientos y ataques que va a realizar. Recordemos también ese Groudon tiene el ataque menos uno pero si es un movimiento de roca golpeará muchísimo al Charizard. Leaf Storm golpeando a Incinero muy bien por parte de Renzo prediciendo tal vez este tipo de movimientos se le baja el ataque especial. Se viene un G-Max Wildfire para Groudon que va a bajar muchísimo gracias a que está en el sol. Se viene un muy buen golpe y muy buen daño colocando además también el fuego en el lado del equipo de Leonardo para que se consuman turnos dañándolos. Vemos un Max Rockfall efectivamente quitando el sol se viene el golpe para Charizard haciéndole demasiado daño pero creo que logró sobrevivir con 12 puntos de vida si es que no vi mal. Va a colocar la arena Binazor se va a golpear pero lo importante será ¿va a caer el Charizard o va a sobrevivir? Vamos a verlo aquí el Binazor incluso se hace un poco más de daño y recordemos es verdad el Charizard de Renzo tiene las gafas protectoras lo cual le impide que la arena lo golpee y por lo tanto logra sobrevivir un turno más. Ahora Charizard podría estar golpeando fácilmente Incineroar con un Fake Out se lo podría estar haciendo a Binazor y con eso estarlo estarlo tumbando vamos a ver que es lo que hace también el Groudon se podría estar protegiendo y es precisamente lo que va a esperar aquí Renzo por eso creo yo que está apuntando para Binazor vemos el Fake Out que va a tumbar a Binazor y en caso de que Binazor se hubiera protegido el Airstream se lo hubiera tumbado vemos aquí G-Max Airstream golpeando para Groudon que todavía no es suficiente pero lamentablemente también Leonardo ya solo tiene un solo Pokémon se sube la velocidad de los Pokémon vemos ahora un Maxquake y en el siguiente turno fácilmente el Charizard podrá tumbar al Groudon de Leonardo incluso pues va a salir el Groudon de va a salir el Groudon de Renzo colocando el Sol quizá podría intentar proteger aquí el Groudon de Leonardo lo cual consumiría la vida del Charizard y pues bueno necesitaría un milagro para que ese Groudon de Leonardo tumbe de un solo golpe al Groudon de Renzo lo cual la verdad es bastante complicado pero vamos a ver cuál es la opción que toma Leonardo yo creo que definitivamente Renzo la tiene ganada pero todo puede suceder aquí nunca se sabe cuándo va a aparecer algún crítico o alguna jugada que no es la que estás esperando Charizard tiene que sí o sí golpear hacia Groudon Groudon fácilmente también puede optar por la opción de la protección lo cual haría que Charizard cayera gracias al Sol pero Groudon ya no tiene nada de vida la batalla ha sido cancelada Leonardo sabe que no tiene ninguna escapatoria y esto se empata uno a uno Renzo uno Leonardo uno y tenemos una buena partida vámonos al pequeño descanso para hablar un poco de esta partida que la verdad es que estuvo bastante intensa Leonardo definitivamente tiene que ajustar algunos puntos porque creo yo que Renzo dominó totalmente también esta partida si bien le fue bien también a Leonardo en algunos puntos la mayoría de los turnos fueron totalmente de Renzo así que vamos a ver aquí Brayelek Charizard Leonardo se queda exactamente con lo mismo y vemos Umbreon con Incineroar ahora Renzo va a cambiar a pesar de que le haya servido en la batalla anterior prefiere hacer un cambio posiblemente esperando también un cambio por el lado de Leonardo definitivamente también sabemos que Umbreon es un excelente Pokémon es un gran defensivo un gran support y esto puede causarle problemas a Leonardo y sobre todo sobre todo si es que tiene si es que tiene el Moonlight para llegar a recuperarse y está el Sol será complicado de tumbar a Umbreon pero vamos a ver qué es lo que decide hacer vemos aquí también que está la opción del Fake Out lo cual hará retroceder a cualquiera de los dos Pokémon de Leonardo a no ser que el Charizard decida obviamente hacerse Gigamax vamos a ver un Jaun aparentemente un Jaun para el Charizard para intentar dormirlo se va a regresar el Rey LX sacando a Groudon para que le dé un buen busteo entonces aquí a Charizard estaremos viendo una opción de Gigamax en el turno número uno de Leonardo vamos a ver si es lo que decide hacer para atacar con un G-Max Wildfire efectivamente es lo que estamos viendo esto estará golpeando me parece que a Umbreon y no estoy seguro si se lo vaya a tumbar o no va a ser un golpe demasiado demasiado poderoso un golpe muy fuerte pero Umbreon también es muy defensivo vamos a ver si bajo el sol un G-Max Wildfire lo estaría tumbando o tal vez optó por algún otro movimiento no vemos el Wildfire golpeando efectivamente para el Umbreon haciéndole muchísimo daño y el Umbreon no va a poder soportarlo adiós al Umbreon en el turno número uno justo cuando decíamos que era un Pokémon que aguantaba y un Pokémon soporte y defensivo lamentablemente esto no le sirvió a Renzo gracias a ese Charizard bajo el sol lamentablemente también el Charizard pierde un poco de ataque especial gracias al Snart que se aventó aquí Renzo Renzo va a sacar ahora a su Charizard también llegando a hacer mucho daño aprovechando que ya está el sol podría estar golpeando tal vez también para Groudon y vamos a ver entonces qué es lo que permite o qué es lo que va a hacer Incinero Groudon también podría hacer algún Rock Slide lo cual haría muchísimo daño sin embargo podríamos estar viendo también algún golpe del Charizard como G-Max Wildfire y ya sabemos el daño que puede llegar a hacer para Groudon también hace rato le bajó prácticamente la mitad cuando era Gigamax o Dynamax el Groudon y por lo tanto podríamos ver algo muy similar ahora sin embargo Renzo está decidiendo jugar un poquito atrás Renzo está decidiendo defenderse probablemente esperando algún tipo de golpe quizá esperando también algún Max Airstream que le dé velocidad a Groudon después algún Rock Slide o algo similar creo yo que es lo que estará pasando por la cabeza de Renzo en este momento que ha decidido proteger con su Charizard para que no lo golpeen y también obviamente hacer que el turno del rival pues justamente estamos viendo aquí el Airstream lo cual efectivamente era correcto y Groudon con un Rock Slide así que la jugada de Renzo totalmente sirve vamos a ver cómo golpean a Incineroar y a ver si no hay un retroceso retroceso para Incineroar lamentablemente uff lamentablemente esto no le sirvió a Renzo hizo la protección y no estaba esperando ese retroceso que definitivamente lo pone en una mala posición vamos a ver si Leonardo decide hacer justamente lo mismo de un Max Airstream Max Rock Slide lo cual podría en efecto hacer muchísimo daño vamos a ver también pues qué es lo que decide y cómo va a atacar también Renzo si estará golpeando para el Groudon un Max Airstream que va a estar golpeando efectivamente y lamentablemente va a sobrevivir sobrevive con nada con nada de puntos de salud un G-Max Wildfire definitivamente se lo hubiera tumbado ahora va a consumir su valla para recuperar los puntos de salud que le quedan y vemos otro Max Airstream este va a ir directito también para Charizard haciéndole muy buen daño y ahora Groudon va a estar golpeando entonces con un Rock Slide y veamos si será suficiente para tumbar al Charizard de Renzo vemos aquí efectivamente el Rock Slide que conecta en ambos adiós al Charizard ya va a caer se le pierde ya la forma Gigamax al Charizard y con esto Renzo se queda solamente con un Incineroar que está muy herido y también con algún otro Pokémon vemos con el U-Tron que va a hacerle muy poquito daño al Groudon lamentablemente esto esto no le funciona va a sacar ahora al Groudon y después va a volver a sacar Incineroar lo cual intimidará al Groudon y le bajará un poco el ataque sin embargo Leonardo puede resetearlo también fácilmente regresándolo vemos aquí como se le hace un poco de daño al Groudon gracias a a las flamitas que dejó el Charizard va a sacar entonces al Incineroar y también Renzo tiene una ventaja aquí que puede presionar con el Fake Out así que esto también le puede llegar a servir puede hacer retroceder también al rival va a intimidar al Groudon pero veamos también pues que es lo que va a suceder ya se ha perdido la forma Gigamax de el Charizard de Leonardo Leonardo ahora con una ventaja y todavía un Pokémon que no ha revelado y está apuntando a tumbar a Groudon veamos si hay algún tipo de protección por el lado de Leonardo para no ahí vemos efectivamente el Charizard se va a proteger y veamos si también el Groudon y Groudon también se va a proteger obviamente esto lo hace Leonardo gracias y pues por supuesto a que lo pueden hacer retroceder prefieren no arriesgarse pero Renzo también aprovecha bastante bien esta situación sabiendo y prediciendo que Leonardo se puede proteger para él hacer un Danza Espada y subir el ataque de su Groudon así que ese Groudon se ha vuelto ahora bastante peligroso que alguien se lo tumbe porque si no puede causar muchos problemas sin embargo también el Charizard de Leonardo podría hacerle buen daño al Groudon y veamos que es lo que va a realizar vemos un Blastborn golpeando con todo para ese Groudon bajo el sol y lamentablemente no puede soportarlo adiós al Groudon aquí se queda el Incineroar solito contra el mundo vamos a ver un Precipice Blades golpeando entonces para el Incineroar y lamentablemente Renzo va a perder la partida y aquí tenemos a Leonardo entonces avanzando para la siguiente ronda tuvimos una excelente partida el día de hoy y no se pueden perder lo demás que está buenísimo lo vamos a traer todo aquí en el canal yo espero que les haya gustado esta partida y esperen las siguientes así que suscríbanse activen obviamente también las campanitas para que YouTube les avise cuando se sube nuevo video muchísimas gracias yo espero que tengan excelente tarde y hasta luego 고맙se substances nothing rants